Durante la próxima visita del Papa Francisco a México, los integrantes de la Iglesia Católica Maronita participaron en las diversas actividades programadas del sumo pontífice en el país. Así lo confirmó el líder maronita, el obispo George Zad Abid. Añadió que la estancia en México del Papa Francisco será del 12 al 18 de febrero de 2016 y no hasta el 20 como se había trascendido anteriormente. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.